Amigos de lo que pasó, vamos a conversar con Joel Ramírez. El equipo de la Bahía, los campeones, consigue su segunda victoria. Pudieron haber tenido 3-0. Cuál es lo que nos da el juego de hoy. Bueno, primeramente, gracias por la entrevista y no les gracias a Dios. Como tú dijiste, pudimos haber tenido 3-0, un tiro afortunado de ellos y una mala suerte. Pero lo real es que si el equipo está jugando en conjunto, como tú dijiste, estamos en un buen momento y lo estamos aprovechando. ¿Cómo trabajaron hoy al equipo de Cupa? Que vino remozado. Bueno, nosotros hicimos una defensa combinada, le poníamos zona. A veces lo seguían hombre a hombre, lo teníamos confundido porque ellos tienen jugadores que son buenos tiradores, pero no buenos dribladores. Y eso fue lo que hicimos, tratamos de confundirlos siempre. Ustedes comenzaron bien en el primer cuarto. Ellos terminaron por encima de 6. Ustedes sacaron 12 en el segundo y siguieron dominando ya tercero y cuarto. Ahora mismo nosotros somos el equipo que más consistentes somos. No jugamos solamente un juego bueno y después tres malos. Nosotros hemos tenido la consistencia del torneo entero, al contrario de ellos, que han tenido altas y bajas. Y eso es lo que nosotros tratamos de sacar el provecho, la consistencia del equipo de Cupa Pueblo Nuevo. Aún no logran los campeones vencer al CDP. Le había pasado con Samenje en las series regulares y lo han logrado vencer en los últimos dos. ¿Qué tendrán que hacer para ganarle a ellos? Bueno, yo creo que no hay que hacer nada, seguir jugando duro. Porque si tú te diste cuenta, el juego pasado fue un juego que lo tuvimos en la mano, se nos fue. Y el juego lo gana cualquiera. A mí no me preocupa que no le hemos ganado un juego. Porque cada vez que pasa esa cosa, en la finales tú derrotas el equipo. Por eso te lo digo por la experiencia propia. Lo que tenemos que seguir enfocados en nosotros. Y cuando llegue el momento de ganarle a ellos, llegará. Un mensaje a la fanaticada en las últimas jornadas. Ha habido problemas en la Gran Arena del Cibao. Un mensaje a la cordura, a lo que es el público en general, a los aficionados, los amantes del baloncesto. Bueno, yo me sentí mal cuando vi el video. Cuando la team es un fanático de uno, eso les molesta. Ya que ellos vienen a apoyarlo a nosotros y a darnos el 100%. Bueno, que haya de ambas partes, que haya una tranquilidad, tanto como los fanáticos, como de la seguridad. Para que el evento siga y podamos terminar de tener en buena ley. Joel Ramírez, gracias y suerte.